El fantasma y me lo he preparado pues como, creo que un cuarto de hora antes de salir de casa con el ukelele, ¿sabes? O sea que vamos a ver cómo sale. A veces tengo escalofríos y no sé por qué, siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar. Luego miro a todas partes y no hay puertas ni ventanas. Y me pregunto pues, ¿ese silbido de dónde vendrá? Empiezo a sentir una caricia suave, unas manos que me rozan y me despojan de toda verdad. Entonces logro ver al trasluz una figura misteriosa, dulce y mimosa frente a mí. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina y siento par. Hoyéndole hablar, quizás debería inquietarme su presencia. Cuando atravesando puertas aparece delante de mí. Pero con esa sonrisa y esa mirada, ¿quién puede tener miedo de un fantasma? Que dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina, su voz tranquila me contamina y siento par. Hoyéndole hablar, oyéndole hablar, oyéndole hablar, oyéndole hablar. Me dice hola y se sonroja, su mano transparente aparece de repente y me señala a mí. Su voz tranquila me contamina, es mi fantasma y me hace feliz.